Bueno, seguimos en Decorarte en Casa. Vamos a completar un trabajo que ya habíamos iniciado. En este caso vamos a pintar la manzana. Les recuerdo que estamos trabajando con óleo, que el óleo es al aceite. Así que bueno, para las que ya lo conocen, hay muchas chicas que les gusta trabajar mucho con el óleo. Es muy dúctil, se puede fumar. Así que bueno, vamos a presentar un poquito el trabajo. Yo ya acá tengo un paso un poquito adelantado. Yo ya le di a la manzanita una mano de acrílico, color amarillo-oro. Esto es porque el óleo no es muy cubritivo. Entonces ya ganamos un paso dándole acrílico. Ya está seco y lo que voy a hacer ahora es empezar a pintar. Recuerden que el óleo es al aceite. Puedo llegar a humectar un poquito el pincel con aceite y descargarlo. Pero en general ya vienen bastante diluidas las pinturas. El óleo es muy lindo. La técnica que usamos es húmedo sobre húmedo porque tenemos tiempo para esfumar. Vamos a comenzar a cubrir la manzana casi hasta el borde. En este caso con rojo claro o rojo medio. Este es un pigmento muy lindo. Son colores muy fuertes, llaman mucho la atención y la verdad que les cuento que la manzana es una de las frutas que más se pinta en pintura decorativa, en pintura artística porque es muy llamativa los colores. Y hay otra cosa importante para destacar es que hay muchas formas de pintar la manzana. Yo voy a hacer acá, fíjense que estoy cubriendo todo, pero estoy dejando como una parte para trabajar la luz. Entonces voy a hacer como un punto de iluminación en esta zona. Trabajo con bastante, trabajen con bastante pintura. El óleo se trabaja una capa gruesita porque después tenemos que esfumar y en el esfumado con el pincel mop se quita mucha pintura. Voy a dejar este espacio sin pintar, voy a cambiar de pincel para no estar limpiando tanto y lo que voy a hacer es aplicar amarillo, amarillo de cadmio en la zona que quiero iluminar. ¿Por qué hago esto? Nosotros si aplicamos el blanco directamente sobre el rojo, vamos a lograr un rosa que no es lindo para la manzana. Entonces lo que vamos a hacer es preparar la base para esa iluminación. Entonces nos reservamos los sectores donde queremos dar luz con amarillo. Tomamos un pincel mop y esfumamos, siempre manteniendo el amarillo. Si ven que no se mezcla, pueden usar el mismo pincel con el que estaban trabajando, que es un poquito más dura la cerda, para borrar esa unión. Volvemos a pasar el mop. El mop es un pincel que se usa sin humedecer, siempre tiene que estar seco. Y vamos a mopear nuestro trabajo. Vamos a abandonar un poquito la luz y vamos a acentuar sombras. Vamos a utilizar un carmín para poner en el borde externo de la manzana. Esto nos va a dar una sombra bastante intensa para lograr mejor volumen. Vamos a trabajar todo el contorno. Si queremos acentuarlo, como en este caso, voy a introducir un poquito de tierra de sombra tostado al rojo carmín. Y vuelvo a insistir. Es muy importante el trabajo del mop, chicas, en este caso. Porque nosotros con el óleo nos da todo el tiempo que nosotros queremos para trabajar. Entonces tenemos que aprovecharlo. Ir modificando a nuestro gusto el trabajo. Y recuerden que es muy importante los contrastes de luces y sombras, porque es la única herramienta que nosotros tenemos para lograr volumen en lo que estamos pintando. Fíjense como a medida que voy agregando contraste en el contorno de la manzana, empieza como a sobresalir de mi trabajo. Voy a volver al mop. Siempre descargo el mop en una servilleta sin mojarlo y suavizo. Siempre en dirección. La pincelada tiene que ir acompañando la dirección de lo que estamos pintando. Entonces es muy importante el tema de la pincelada. No es lo mismo que yo trabaje para un lado o para otro. Acá tengo que acompañar la forma de lo que estoy pintando. Bueno, y ahora sí, la frutillita del postre es aplicar la luz. Voy a aplicar una mezcla de amarillo y blanco. No me voy a ir al blanco directamente. Y voy a aplicar unas pinceladas en el sector donde quiero iluminar. Descargo el pincel. Y vuelvo a tomar el mop. Siempre límpienlo antes de ir al trabajo porque se carga. Pero fíjense que sin mojarlo ya deja en la servilleta el excedente de pintura. Y voy a mopear con golpecitos suaves. Más vale trabajo en los bordes de mi sector de luz. Puedo ahora entonces sí ir directamente al color blanco. Siempre en menor cantidad. Y podemos iluminar un poquito en este sector también. Como para darle un poquito de realce en esa zona. Bueno, una vez hecho esto, podemos volver al mop en forma general. Como para darle una pasada a todo el trabajo. Toda la manzana. A veces los mops sueltan un poquito de pelo. Hay que lavarlos bien. Y después de un tiempito ya no lo hacen más. Vamos a trabajar con el tallito. Al tallito le vamos a aplicar directamente tierra de sombra. Le podemos mezclar un poquito de amarillo al tierra de sombra. Para que no sea tan intenso y medio verdoso. Y lo sacamos bien desde adentro de la manzana. Podemos darle un poquito de luz. Todos los detalles que nosotros querramos agregar. Son importantes para dar volumen a lo que estamos pintando. Y por último vamos a trabajar con amarillo y verde sap. Un poquito las hojas. Vamos a trabajar desde la nervadura hacia afuera. Primero vamos a trabajar con un color medio. Que se forma entre el amarillo y el verde sap. Como para dar a toda la hoja una base. Es lindo que trabajen desde la nervadura hacia afuera. Desde la nervadura central de la hoja. Porque ya la pincelada genera como un movimiento. Y después ahí trabajamos luces con amarillo y blanco. Y alguna sombra un poquito más intensa. Para volver a marcar esa nervadura. Las hojas son bastante sencillas en este caso. Porque bueno, la figura principal es la pera y la manzana. Pueden ir a lo último con blanco. Desde las puntas. Y ahí iluminan. Acuérdense que nosotros las herramientas que tenemos para dar volumen son las luces y las sombras. Así que tenemos que explotarlas al máximo para que nos quede lindo nuestro trabajo. Bueno, espero que les haya gustado. Es un trabajo muy lindo. Y se los recomiendo para las que recién empiezan con el óleo. Porque no tiene demasiadas cosas. Ni demasiada cantidad de colores. Para empezar a practicar el tema del mop, el espumado. Así que bueno, ojalá lo hagan. Y me manden fotos para ver cómo quedó. Quiero agradecer a Fibro Gessel. Que tienen estas maderitas muy lindas para trabajar. Unos cuadritos de fibro fácil. Que quedan muy lindos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Fibro Gessel